Doctor, ¿nos confirma la cantidad de vacunas y procedencias que llegan hoy a Tucumán? Sí, 81.600 dosis de AstraZeneca, bueno, para ser colocadas, ahora ya muy en breve, de mañana a hoy mismo se empieza a distribuir para toda la población que tiene entre 45 años cumplidos, o por cumplir este año, hasta los 50. Con la habilitación en toda la provincia, porque el fin de semana se dio una pequeña duda, una duda ahí en el centro de vacunación de calle Jujuy, y como se habilitó Caja Popular, ¿se van a sumar para el fin de semana ambos lugares, Jujuy y también Bolívar 1365, doctor? Así es, es correcto. Todos los nodos de la provincia, el único que no va a funcionar este fin de semana es el nodo de la Junta de Discapacidad, y sí hay que aclarar que todos los turnos son todas las personas, se van a vacunar personas con turnos, con turnos. Saqueme de la duda por la dirección, ¿dónde está el centro de discapacidad, doctor? En la calle Alberdi, en donde está la Junta de Discapacidad, Alberdi General Paz, ahí se están vacunando con turnos programados, se lo están llamando a las personas que tienen discapacidad, esos nodos, el sábado y domingo no van a funcionar. Pero quiero aprovechar este momento para invitar a las personas que tienen 60, 70 años, que todavía no se han vacunado, que no habían decidido vacunarse, que no se inscribieron, este es el momento también, está abierto para ellos también este fin de semana, si hay alguien que quiere vacunarse, puede optar por anotarse, tienen turnos rápidos. Así que personas de toda la provincia, que tengan 60, 70, 80 años, que inicialmente no pudieron vacunarse, o no se inscribieron, o estaban enfermos en ese momento, lo pueden aprovechar ahora. Bien, doctor, nos llegó una consulta de último momento, de parte de Ángel Suárez, le traslada la consulta, es la siguiente. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Simplemente para aclarar, porque hay expectativa, digo, pero en base a la información que se está dando, hoy está partiendo un vuelo a Rusia, eventualmente traería 800.000 dosis de 1, y el sábado estaría partiendo el otro vuelo, según la información, y eventualmente, y espero que sea así, llegarían al país entre el domingo y el lunes, de no haber inconvenientes, 400.000 dosis del famoso componente 2. Si estos números se dan, podríamos decir que a mitad de la semana que viene, en Tucumán, por el porcentaje que corresponde, tendríamos una importante cantidad de componente 2, si son 400.000, cerca de 40.000 y pico para ser inoculadas en la provincia, si se cumple esto. Así es, es muy probable que eso suceda, y así es, es muy probable que podamos vacunar a todas las personas que se vacunaron con la primera dosis el mes de marzo. Pero eso lo vamos a anunciar, por supuesto, en el momento que tengamos la vacuna en Tucumán, porque tenemos que ver la cantidad y la cantidad de personas que están pendientes de ponerse la segunda dosis. Por eso, es una buena tranquilidad, mucha tranquilidad para las personas que están esperando esa dosis, ¿verdad? Doctor, una consulta más, es muy puntual esta, pero debe haber varias personas en esta situación. Nos cuentan que quisieron inscribirse hoy, de 45 a 49, y el sistema les dijo, en este caso, que está dentro del grupo de riesgo. Evidentemente, la persona no lo sabía, no lo tuvo en cuenta, no se inscribió en su momento. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Bueno, hay distintos padrones, ustedes vieron cómo, cuando se ingresa a la página de vacunar.gov, hay distintos lugares. Si yo me inscribo como personal docente, por ejemplo, o como personal con riesgo de diabetes, y tengo mi turno dado para la semana que viene, posiblemente no me puedo inscribir de nuevo. Así que, esa es la situación. Vamos a ver cómo podemos resolver, para permitirle inscribirse en el link que le dé la posibilidad de vacunarse lo antes posible. Así que, yo creo que esa es la situación. No permite inscribirse en dos padrones diferentes, el sistema. Por razones obvias, ¿verdad? Para que no tenga la posibilidad de alguna persona tener dos o tres inscripciones de forma simultánea. Perfecto. De todos modos, todos los turnos están muy próximos. Todos los turnos están muy próximos. Sí, sí. Luis, lo último en parte, tratando de ver el vaso medio lleno. ¿Tenemos expectativas que hoy, o a partir de hoy, los casos vayan bajando en cuanto a cantidad de subregistro y durante el fin de semana y que tengamos otro escenario en cuanto a las actividades el próximo lunes en Tucumán? Sí, nosotros queremos que por lo menos deje de subir la cantidad de casos. Los fines de semana no es que haya subregistro, lo que hay es menos consultas, a pesar de que nosotros seguimos haciendo testeos en el interior y en la capital, pero hay menos consultas. Las personas consultan menos a nuestros hospitales y eso hace que descienda, pero de todos modos no desciende mucho. Llega a 900, un poco más. Y estos días seguramente por lo menos nosotros pretendemos ver los resultados de las restricciones que creemos que sí fue exitoso, por decirlo de alguna forma, dio el resultado de las restricciones que se tomaron a nivel nacional y provincial. Es decir, ¿usted nota que la próxima semana vamos a tener en forma considerable una baja en cuanto a los números? Sí, por lo menos una meseta y que haya un descenso. Eso es lo que aspiramos, pero por supuesto esto es consecuencia de una buena conducta ciudadana. ¿Menos de 300 casos o de 500 estamos del otro lado o son números que todavía van a seguir preocupando? Menos de 300 ya es manejable. Eso disminuye la presión sanitaria, hay menos pacientes graves y por supuesto nos liberan muchas camas, pero sabemos que una vez que lleguemos a 300 tenemos muchos pacientes internados que se generaron a partir de los 1.200, 1.100 que tenemos todos los días. Son dos semanas también que hay que esperar. Luis, muchas gracias por...